Soy Germán Navarrete, chef corporativo de la Federación de Exportadores de Carne Norteamericana. La aguja es un músculo que se encuentra en la espaldilla, muy pegado a la escápula. Voy a comenzar limpiando todo lo que es tejido conectivo y algunas partes de grasa intermuscular. Podemos apreciar que hay una cantidad interesante de marmoleo. Es el resultado de la alimentación que se le da a los animales en Estados Unidos, que es primordialmente terminado con maíz, entre otros granos. La aguja se compone de diferentes músculos que voy a separar en este momento. Este músculo se denomina cerratus en latín y podemos observar que la beta corre en esta dirección. De aquí podemos obtener steaks de buen tamaño, sin embargo se recomienda suavizarlos ligeramente para alcanzar la terneza que estamos buscando y desde luego vamos a mantener la jugosidad y suavidad. Entonces lo que se recomienda es hacer steaks de un grosor regular. Podemos observar toda la cantidad de marmoleo que tiene esta pieza, que nos va a dar jugosidad, sabor y suavidad. A estos steaks se les denomina Sierra Steaks, pero bueno, podemos ponerle cualquier nombre que consideremos adecuado para nuestro mercado. Estos músculos auxiliares podemos emplearlos para carne molida sin ningún problema y vamos a tener la cantidad necesaria de grasa y de carne. Lo interesante de esta pieza es que es la continuación de un músculo denominado logisimus dorsi que corre a partir de cierta sección del cuello o espaldilla hasta lo que conocemos como el lomo bajo. Todo ese es un mismo músculo. Esta es la primera sección de ese músculo y de aquí obtenemos una pieza llamada delmónicos, que es muy similar al ribeye porque en realidad es el inicio del ribeye. Y vamos a tener en esta pieza la misma suavidad que tenemos, la misma jugosidad y la cantidad de marmoleo que se observa en el lomo alto o ribeye. Podemos observar la composición muscular, que son dos, tres músculos, uno, dos, tres, que se alcanzan a distinguir, pero mientras más cortamos hacia atrás, perdemos estos músculos, por lo que ya no puede ser delmónicos. Entonces, generalmente salen de tres a cuatro piezas de delmónicos, que son similares en el número de músculos y en la forma. Como podemos observar, ya aquí ya no tenemos los músculos del caso anterior. Por lo que esta pieza lo que podemos hacer es hacer un rostizado, cocinarla lentamente o bien cortarla por mitad y obtenemos lo que les mencionaba, costillas sin hueso. Se recomienda una cocción lenta, preferentemente con humedad, debido a que este músculo ya es un poco más trabajado y no vamos a encontrar tanta suavidad como en los músculos de la res. Y el resto de la pieza la podemos rostizar. Es ideal para un rostizado lento durante varias horas y podría servirse en alguna mesa de corte para algún buffet o alguna preparación en particular. ¡Gracias!